¡Mila! ¡Hola! ¡Hola muñeca! ¡Mila! 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 Uy, es que no te dejan. ¡No! Ven chiquitín, ven. ¡Hola preciosa! ¡Hola pinchín! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que mira para arriba hija! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué has visto? Hay que pintar el techo. ¿Eh? ¿Hay que pintar el techo? ¡Mila! ¡Hola preciosa! ¡Hola cariño! ¡Hola chiquitita, chiquitita, chiquitita! A ver, dejala en el suelo, porque hija no hace nada. ¡Ay! Ay, los cochorritos. Ella, ahora sí, ahora es muy simpática, ella. Simpatiquísima mi niña. ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, cariño! ¡Hola, chiquitita! ¡Hola, chiquitita! ¡Sí! ¡Qué linda tú! ¡Eres muy linda tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Me da besitos! ¡Ay! Mira que quiere jugar. ¿Quiere jugar tu cariño? ¿Eh? ¡Hola, mía! ¡Hola! ¡Hola, chiquitita! ¡Hola, chiquitita! ¡Adiós! ¡Adiós!